Hay un trabajo de reconstitución de la época, que creemos en todo esto, obviamente, desde la postura, la actitud, hay un trabajo actoral global. Ilse es fuera de serie, obviamente, cargar con la película totalmente, muchas felicidades, pero las otras chicas son muy impresionantes también. Entonces, ¿cómo fue este trabajo? ¿Cómo? Y ahí, concretamente, de tu lado, y tú pensando dirigir los hilos para que todo esté bien, ¿cómo se repone en un tono así, como en los detalles, etc., sin caer en el estudiantil que va? No, eso era así, y que sería fatal. ¿Cómo fue eso? Hicimos varias cosas, creo. Creo que lo más importante fue que sí conformamos un grupo y sí hicimos como una comunidad de niñas bien, asumiendo que chismeábamos, que hablábamos mal de la gente, que de pronto, ¿no? Esas eran nuestras sesiones de trabajo, como, bueno, hablemos de ropa, ni modo, esto es lo que vamos a hacer, vamos a... Iban a jugar tenis porque tenían que tomar clases las muchachas, entonces, como que eso suscitaba una especie de... No llegamos a donde queríamos, pero, bueno, hicimos nuestro mejor esfuerzo. Exacto. Tuvimos que cortar mucho. Exacto. Es una secuencia larguísima. Muy editada. Pero sí nos dio como unos espacios ahí parecidos a los de la película, donde, pues eso, ponías un poco en juego como tu propia cercanía con estos personajes tan detestables. Yo creo que en ellas, en todas las actrices, funcionó de esa manera, ¿no? Como que de pronto era, pues, bueno, ya, puedo ser esto sin... Sin disforzarme tanto. Sin que me duele tanto, ¿no? Otra cosa creo que fue importante es que nos reunimos con mujeres de la época, con niñas bien reales de la época que, digamos, tendrían la edad que ellas representan en los 80, como por buscar, bueno, yo, esa era mi intención, no sé si lo logramos bien, pero como por buscar que el vocabulario, los modí... O sea, porque la fresa de ahorita no es la misma que hace 35 años, ¿no? Entonces, un poco está de modé ese lenguaje que era muy moderno y muy cool en ese entonces, ¿no? Entonces, como para un poco contagiarnos de esa cosmovisión y de esa manera de hablar. Y luego, pues, nada, yo creo que tuve la suerte de estar rodeada de actrices increíbles, la verdad. Sí, no, son... Creo que eso hace 80% de las cosas. Sí, pero saber crear el tono para que se entreguen plenamente, porque siento que se entreguen plenamente, pero en el cuadro en donde tienen que estar, eso es... Yo creo que también un trabajo... O sea, había una claridad por parte de Alejandra con su equipo, o sea, con Dariela, la fotógrafa, que creo que también hizo un trabajo muy especial y muy poderoso, que sabían la película que querían contar, hubo muchísimo trabajo previo, y siempre es importante que el director te contagie la seguridad de que sabe lo que te está... Sabe lo que te está pidiendo y por qué, ¿no? Entonces, eso ya mete muchísima relajación. O sabe fingirlo. O sabe fingirlo y todos... Yo me la compré toda y yo confié ciegamente. O sea, yo llegué al rodaje muy... No digas esto, si le trabajan juntas después, ¿no? Estoy bromeando. Muy ilusionada el primer día de rodaje y sabía que yo ya ahí iba a soltar las manos y simplemente me iba a dejar ir. De verdad, ¿eh? Y creo que pasó lo mismo con Cassandra Changuerotti, con Paulina Gaitán, que es un cast... O sea, Cassandra, por ejemplo, le apostaba a algo mucho más estilizado y lo peleó, lo peleó muchísimo. Yo no quería nada que pareciera una caricatura para mi personaje, ¿no? Era muy fácil ubicar a Sofía en una típica fresa y además los ochentas, me parecía too much. Y entonces yo me fui a la contención, contención, contención y Cassandra quería explorar pues otra cosa. Y funcionaba muy bien esa dupla. O sea, de repente estábamos a lo mejor fuera de tono las dos, pero con el trabajo de Alejandra pues hacía que empatáramos. Y luego lo ves a cuadro y funciona muy bien. Luego Paulina también... Paulina es como una salvaje, como su personaje un poco. Y yo creo que no se cuestionaba muchas cosas, simplemente es como de estas actrices que tienen un talento más allá de ellas. Y tiene una naturalidad que es sumamente encantadora y que también le iba perfecto al personaje. Y yo estaba encantada con Paulina. Que de hecho hasta Cassandra se ponía celosa. O sea, era... Era muy chistosa la ficción ahí. Estas cosas que pasan en las películas, que el alma de la película se empieza como a posesionar del ser. Cassandra es gran amiga mía y una actriz fantástica. Pero de repente estábamos en escenas, en ensayos y yo con Paulina, como el personaje de Sofía estaba con Paulina, que nunca había trabajado con ella así. Y yo me daba coraje porque no me podía enamorar de mi enemiga. A este momento de la construcción de la... Pero entonces creó una distancia también en escenas importantes con Cassandra. O sea, todo es cuando la ficción se empieza a inmiscuir contigo de una manera súper lúdica y muy bella. Y ahora que... O sea, voy a ver la película por segunda vez completa, pero la primera vez que la vi terminada, veía esos pequeños detalles ahí. O sea, vida. Muchísima vida. Sí, 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 es el gran logro de esta película. Es que cumple con un cuadro que es estricto y sí lo respeta, pero la vida está ahí de todas partes y particularmente en tu personaje. Es decir, este personaje tiene que ser caricatural, tiene que ser... Y lo es un poco, pero un poco, pero sí es una mujer que está vibrando y nosotros estamos vibrando, mirándola a través de ella y etc. Maravilloso. Felicidades. Muchas gracias. Fue un buen viaje. Va bien, va bien, me imagino.